Oye, Spartan, una pregunta. Dime, dime, ¿qué pasa? Ayer yo te estuve viendo por la ventana porque iba a decirte algo, pero te vi sentado así como que pensando y no sé qué. Y no sé, me preocupó porque normalmente tú no piensas porque estás tonto. Es que a veces me quedo pensando de la nada y después despierto, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Oh, por cierto, me olvidé de contarte. Ayer hubo algo extraño. Apareció una lámpara afuera de mi casa y en esa lámpara tenía un genio y un... ¿Qué? ¿Qué pasó? Señorita, señorita, necesito desayuda. ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Soy Dios. Miren, como se dará cuenta, soy Dios. Pero necesito desayuda. ¿Por qué tú dices siempre que cuando necesito algo vuelan y dicen para que se den cuenta? ¿Qué quieras? Si fue el genio de ayer, ¿qué pasó? No te quiero que seas Dios. Dios. Necesito que tome mi lugar por un día. Es urgente, es urgente. ¿Pero por qué me estás hablando a mí? O sea, ¿por qué? Porque cuando hice la invocación para que me llevaran a los niños más buenos, me llevaron aquí. Entonces, me llevó aquí, perdón. Sino que estoy, 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 es urgente y necesito que tome mis poderes por un día. Pero yo no estoy preparada para ser Dios. Yo solamente soy una niña que está jugando con su mejor amigo. No, 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 no. No me importa, no me importa. Te voy a dar los poderes, ya. Pero no, yo no puedo tener los poderes de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Qué me vas a hacer? No, 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 no. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, no, 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 no. Yo no quiero ser Dios. ¡No, rompí el trono supremo de Dios! Pues, ¿qué? Tengo todos. Tengo todos. ¿Qué, qué? Tengo muchas cosas, chicos. Miren. Tengo todo esto. Mira, me puedo borrar diamantes porque puedo tener más diamantes. Ay, no, 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 no. Esto no es en serio. ¿Pero cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que Dios bajó y me dijo que yo iba a tener? Yo tenía que ser Dios. Yo no quiero ser Dios. Alguien me puede explicar qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tengo todo esto? Miren. Es que tengo el poder de tener todo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ahora soy la nueva diosa por un día. Y puedo cumplirle los sueños a todos y llevarlos por el buen camino y todo. Oye, pero estoy en medio de la ciudad. ¡Ay, Dios mío! ¡Que puedo volar! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que puedo volar! Estoy en medio de la ciudad, pero estoy como en un trono. ¿Ese será un trono mágico? Que quizás no lo ven las personas así. Que solamente se ve porque cuando piden el favor a Dios. ¡Ay, no, no, no! Es que esto es muy extraño. Entonces que se va a aparecer alguien allí porque va a ser como cuando alguien está pidiendo algo e involuntariamente yo lo puedo ver allí. ¡Ah! Se imagina que... ¡Ay, está llegando alguien! ¿Qué es eso? ¡Es la... ¡Es la bruja, chicos! ¡Es mi primer trabajo de ser Diosa y con la bruja y con la bruja! Ok, 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 ok. Me tranquilizo. ¡Ey! Usted, señorita, la que está ahí abajo, ¿qué desea? Hola, hola. Eh, este... Soy la bruja y... Y necesito pedirle un favor, este... Este... Diosa, Mora. ¿Qué favor quieres pedirme tú? ¿Y qué quieres decirme? Eh, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Yo siempre he querido ser la mejor... La mejor bruja de todo el mundo. O al menos de este pueblo, de esta ciudad. Y nunca he podido. Y la verdad es que a mí sí me gustaría ser... Ser la mejor bruja de todo el mundo. Pues, mire usted. Yo la verdad es que estoy de buena señorita bruja. Y la voy a hacer el favor de convertirla a usted en la mejor bruja de todo el mundo. Y por eso le voy a regalar todo lo que pueda haber de aquí, de los utensilios, de... De cosas de brujería. Y ahí está, ahí está. Tiene un montón, tiene un montón, tiene un montón de pociones. Para que usted haga las pociones que desee. Y con eso pueda ser la mejor bruja de todo este pueblo. ¿Entendió? Muchas gracias. La verdad es que no pensé que esto fuese tan efectivo. La verdad, ahora tengo todas estas pociones. Y las voy a combinar en mi laboratorio de mi casa. Y voy a juntarlas. Y voy a hacer más pociones. Y voy a poder hacer lo que yo quiera. Y voy a... Voy a convertir a los niños en sapos. Sí, sí, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, bruja. Oye, eso no me convenció de hacerlos a los niños sapos. Puedo haberme equivocado, quizás. Bueno, voy a imaginar que no es así. A ver, vamos a ver quién más llega por aquí. Porque ya me está gustando esto de decir... Dios, puedo hacerle caso a las cosas que digan, a las plegarias que digan. Y puedo... Y no, sí. Y puedo... Ay, Dios mío. Siempre rompiendo esto. Y que soy muy fuerte. Ahora que soy Dios, soy muy, muy, muy fuerte. Ay, está llegando alguien más. ¿Quién es la que está ahí? ¡Era la profesora! No reconoce que yo soy Dios ahora. La profesora... Eh, buena señorita. ¿Qué es lo...? Perdóneme. Siempre hago eso. ¿Qué es lo que quiere usted, señorita? Hola. Eh, bueno, Dios. Yo, yo nada más venía porque quería pedirle un favor. ¿Qué favor quiere usted? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, es que yo paro últimamente triste porque... Porque todo el mundo se burla de mis historias del amor. Ya que aún no consigo conocer a esa persona indicada. Es que la verdad, sus historias están muy divertidas, profesora. Bueno, pero a mí me gustaría que si me haces el favor de conseguirme a alguien para mí. O sea, de pareja. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago entender que sus historias son divertidas? Mira, pues es que en dos años, ya. En dos años vuelves y me vuelves a hacer la plegaria. Váyese, váyese, váyese. Y siga contando, por favor, sus historias que alegra la vida de los demás con esas historias tan graciosas. ¡Adiós! Ay, esa profesora siempre, siempre queriendo buscar el amor. No, no, no. Ella no se da cuenta que ella no tiene que buscar el amor. El amor va a llegar hacia ella. Ay, hay cosas de Dios, eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo porque yo soy Dios. Ay, Dios mío. Qué bonito, qué divertido ser Dios. Ahora puedo hacerle el favor a todos, a ver quién más va a llegar por aquí. Oye, como que hay muy pocas personas. O no sé por qué se demoran tanto en llegar una tras otra. Ay, mira. ¿Qué es ese? ¡Es Miquelis! Ay, también quiere, también quiere decirle algo a Diosito. A ver. Diosa, Diosa mía. Oye, Miquelis, ven más por aquí, por favor, que estás muy alejado. ¿Puedes acercarte? Si es tan amable ahí de acercarte. Sí, sí, con gusto, con gusto. Estoy bajo sus pies. Ya bajé, ya bajé. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que desea usted? ¿Sabes qué? No, espérate. Chicos. ¡Cállate, cállate! Chicos, soy el dios, eso es cierto. Y eres Miquelix y vamos a decirle una broma. ¿Por qué no le decimos una broma? Oye, tú. Mira, te voy a dar algo, ¿ok? Yo sé que me querías pedir algo, pero te voy a dar algo que cuando tú lo comas, te vas a ser gordito. Sí, sí, sí. Si eso funciona, chicos, quiere decir que tengo el poder para todo. A ver. A ver. Cómetelo, por favor, a la cuenta. De tres, dos, uno, y cómetelo. A ver, ¿estará funcionando? ¡Ay, funcionó! Esa chulita lo hicieron gordito. ¡Ay, sí, funcionó, funcionó! Puedo hacer... Pero, 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 no quiero ser gordito. Ahora tienes que hacer muchos ejercicios, Miquelix. Pero bueno, ya, eso era broma y no te preocupes. ¿Qué es lo que querías pedirme? Dímelo, dímelo. Ah, yo quería pedirle ser el más inteligente de este pueblo. Tener buenas calificaciones. Eh, ser el más inteligente no te lo puedo dar porque ya aparece esta mora, ¿sabes? Pero puedo darte muy buenas calificaciones, solo que tienes que estudiar, ¿ok? Tú estudia y yo te ayudo a tener buenas calificaciones. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, bueno, es que, a ver, voy a intentar hacerte otra vez, pues, delgado. A ver, haz la cuenta de tres. Haz la cuenta de tres, ya te haré delgado. Así que prepárate. Tres, dos, uno. ¡Poder de Dios al ataque! ¡Pium! ¡Ay! Sí, mío, soy muy fuerte. Sí. En este poder me voy a mi trono otra vez. Y, a ver. Oye, pero esto es muy cansado. Ya tengo un sueño. Ay, 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 ay. Ay, que... No, ese es Spartan. No me va a reconocer. ¿Por qué? Porque soy Dios ahora y no me va a reconocer. Oh, Diosa mía. Eh, soy Dios. Dios mío. Eh, ¿qué pasó, niño? Que no conozco extraño que viene por aquí. ¿Qué desea? Necesito que me cumples un deseo. ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué problema tienes? Es que usted es todopoderoso y yo solamente soy un mortal. ¿Y eso qué tiene con que estés hablando así? Bueno, pues dime el deseo. No me den miedo, por favor. Ya dígame usted... Ay, Dios, perdón. Dígame ya usted el deseo. Ay, me muero. Ay, necesito que me cumpla el deseo de que... Que mi papá es parta y raptor. O sea, sean felices. Siempre. Ay, qué bonito deseo. Quiere que sus papás sean felices. No digo que por eso es parta de mi mejor amigo. Eh, claro que sí. Tus dos papás van a... Tus dos papás adoptivos van a ser felices. Cuanto ellos quieran. ¡Chum! ¿De eso es todo? ¿Qué tiene que decir? No, no solamente eso. ¿Qué pasó? Quiero... Y muchas veces por el primer deseo. Mi segundo deseo quisiera de que Mora sea feliz. Siempre esté feliz. Ay, no puede decir. Sí, escucharon eso, escucharon eso. Sí, sí. Es uno de sus deseos es que yo sea feliz. No, miren que es muy bonito. Ay, 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 qué bonito. Sí, deseo concedido porque eres una buena persona. Sí. Y sabes, encima más que deseo concedido, te voy a dar una cantidad exuberante de dinero. Porque en este mes vas a ser... Vas a tener mucha economía este mes. Este mes va a ser el mes de tu economía. Así que puede irse, puede irse. Váyase, váyase. Muchísimas gracias. Váyase. Ay, Dios mío. Esto de ser... Ay, estoy sin Dios, es muy divertido, pero... Muy cansada. Ay, yo creo que ya no voy a atender más por hoy. Ya me cansé. Voy a esperar a que Dios baje y recupere su trono que yo... Yo estoy muy cansada.